Soy la cabo segundo Doncel Guzmán María José, orgánica del batallón de ingenieros número 30, coronel José Alberto Salazar Arana. Y hoy, desde Tibú, quiero invitar a todo el personal de jóvenes colombianos desde los 18 y faltando un día para cumplir los 24 años a que se incorporen al Ejército Nacional. Vivan experiencias únicas y fortalezcan sus proyectos de vida. ¡Los esperamos! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.